¿Qué es el saxofón tenor? El saxofón alto y a él le llamamos Pili Biroc, Gustavo Villalba en el saxofón soprano y conmigo en el saxofón barítono. Estamos ensayando mucho, elegimos repertorio meramente uruguayo, diferentes compositores de distintas épocas, varias de las composiciones fueron escritas exclusivamente para esta formación que es Cuarteto de Saxofones y otras son adaptaciones, pero todo repertorio uruguayo. Evidentemente a los saxofonistas el jazz nos gusta mucho y tratamos en mayor o menor grado de tocar, seamos solistas o no. De hecho en el Cuarteto hay solistas de jazz, otros que no lo somos, pero que nos gusta el jazz. Pero también los cuatro tenemos formación clásica, académica, entonces es eso lo que nos hace entrar en este circuito y poder presentarnos, prepararnos, preparar este repertorio. Y es como decía hace unos segundos que el saxofón puede, además de tocar música popular, puede tocar música clásica, música académica. Es una manera diferente de tocar, que es música bella en todos sus estilos y bueno, estamos armando este marco, como quien dice. Somos instrumentos melódicos justamente, que tocamos una nota por vez, salvo algún integrante medio loco que intenta hacer varias. No, tocamos una nota por vez y bueno, eso es lo que hace que quizás para el público sea un poco más fácil de entender. Es difícil de todos modos explicar esto, pero toda esa trama, una nota que voy tocando yo, con el saxofón barítono, el más grave, que es lo que haría el bajo, el contrabajo si fuera un cuarteto de cuerdas en este caso, una nota que hace el soprano, que es el otro extremo, sería una nota que hace el violín. Toda esa trama, esa red, hace que se formen los acordes a su vez y eso compone los compases, las obras, la música. Estamos sumamente contentos cuando nos enteramos que habíamos quedado seleccionados, fue una alegría realmente, sobre todo por el saxofón también, no solo por nosotros, sino por el lugar que tratamos de darle al saxofón, que nos lo tomamos con tanto amor y tanta entrega realmente. Y bueno, preparándonos como locos, esperando que vaya gente, honrando a los que tocaron antes que nosotros, que nos han dado repertorio, nos han dado material y bueno, tratamos de dar lo mejor. Por supuesto que están todos invitados el primero de junio a acompañarnos, a escuchar un grupo de saxofonistas haciendo música de cámara.